Coucou mes amours, comment allez-vous ? Aujourd'hui je viens vous offrir une nouvelle leçon de français que vous m'avez beaucoup demandé Hola amores mios, que tal, como estais ? Yo estoy muy bien Y hoy vengo a ofreceros una clase de francés que me habéis pedido muchísimo Se trata de los pronombres No obstante, no es conseguir cantar los pronombres en francés Con lo cual, para no liaros He pensado que lo mejor sería estudiarlos Cada categoría, pues uno por uno, mejor Y porque así tampoco hacemos un vídeo de 20-30 minutos Porque va para mucho este tema Y también en los títulos, por el nombre, podréis saber de qué pronombres se trata Creo que también es más didáctico tener cada pronombre en un vídeo Aunque sea un vídeo de 5 minutos Bueno, pues hoy en esta primera clase vamos a tratar de pronombres personales sujeto Es decir, el sujeto Yo, tú, él, ella, bla, bla, bla Dicho esto, no me entro yo más y vamos allá Como sabéis, un pronombre representa un nombre o un grupo nominal No sé si se dice nominal en castellano, pero bueno, un grupo nominal en francés Que permite de no repetir, digamos, el sujeto, por ejemplo Y esto es súper importante En francés siempre se emplean Es decir, aquí, por ejemplo, en España, en Latinoamérica se dice Como una manzana Como una manzana Como una manzana En francés esto no puede suceder así Tendríamos que poner el sujeto primero Yo como una manzana Tú comes una manzana Siempre Vamos con Yo La lengua en el centro del paladar Intento hacer, no sé, como un sonido de avión, un sonido de coche Pero con la lengua en el centro del paladar Y la E es francesa Me pones la botita así en corazón Esa E algunos lo asemejan, ya lo he dicho muchas veces en otros vídeos A un eructo Bueno, pues, pero, vamos, eructos finitos, delicados, muy protocolarios Vamos a decir Luego tendríamos Sería un poquito como una fluta Como el sonido de una fluta No de una flauta D'une flûte en francés Una flauta en castellano Esa T es un poco como un T Y le da la fuerza a la U Il Exagera primero los sonidos Las gesticulaciones Y luego cuando pilles el truco Pues ya deja de gesticular Mira el vídeo primero tranquilamente Luego lo miras con los ojos cerrados Para familiarizarte Familiarizarte con los sonidos Il 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 ¿Ves dónde acaba la lengua? Il La lengua al principio es quieta con la I Il 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 Exagera al principio El 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 Como il La lengua al principio está completamente paralizada Digamos que es la lengua como que quiere tocar un intermedio entre el centro del paladar y los dientes El Tendríamos Je Tu Il El El No Nosotros No 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 Fíjate que el U Como suena Pero con la N delante Toma otro sonido No U, U, NU, NU, ves que hay un poquito de nasal ahí en el NU, en cambio en la U no hay nasal, no hay un sonido nasal, pero la N le da el sonido nasal, NU, NU, NU. Estaría el ON, 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 es una O alta, aguda, y de la nariz, fíjate, píntate la nariz si quieres, ON, 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 en vez de decir, NUN, ONDI, ON, ves, he dicho ONDI en vez de NUDIZON, ONDI, nosotros decimos, en vez de NUDIZON, nosotros decimos, que es lo mismo pero es un tipo de conjugación distinta y bueno, piensa que tenemos NUN y ON, oficialmente sería NUN, pero también tenemos el ON, y no sabría muy bien cómo explicarte el ON porque en castellano no existe, pero bueno, significa lo mismo, vamos a decir que es un sinónimo y ya está, vamos. Après on passa, vous, on passa, vous, a ustedes o cuando eres diplomático y hablas de vos, de usted, pues también, ¿no? Como en castellano, ustedes o usted. Lo que pasa es que ahí es vous, es ustedes o usted siempre, tanto para designar un grupo o una única persona. V, 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 V. También como el NU, V, 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 Fíjate, los labios y los dientes, no es una V, V, como muchas veces te digo, los colmillos encima de los labios a modo vampirito, no. Digamos que sacas el labio de abajo y en todo caso los colmillos tocan la parte interna del labio, no la parte superior. Y luego pasamos al IL, se escucha idéntico al EL, pero significa ELLOS, porque aquí tienes una S que es completamente muda, al igual que la siguiente que sería ELLAS. Y es que esa S no suena. Por lo tanto, te lo tienes que aprender esto. Tendrás que procurar percibir en la frase si hablan en singular o en plural. Je, tu, il, elle es singular. Nous, on, vous, ils, elles, lo digo así con la S para que veas la diferencia, pero no se pronuncian. Son plural, sujetos plurales. Bien, je, el sujeto je, yo, puede cambiar. Digamos que je, si precede un verbo que empieza por una vocal, la E desaparece, fíjate, la E desaparece, ponemos una tilde para separar. Con lo cual, no dices, por ejemplo, je arrive, eso duele al oído, duele, no puede ser así. Al menos a un francés le duele. A mí, si me viene alguien y me dice, je arrive demain, le voy a decir, tú, hablar indio y yo chino. Para que fluya, vamos a poner ahí esa tilde, a quitar esa E y verás cómo ahora fluye. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Luego, por ejemplo, podría pasar con la tu también, con el tu. Sobre todo los jóvenes, cuando se comen un poquito las palabras y tal, sí que oficialmente se dice tu arrive. Pero cuando hablas, te la comes un poquito esa E y dices, t'arribe quand? T'arribe quand? Quand est que t'arribe? En vez de decir, quand est que tu arrive? O tu arrive quand? Tu llegas cuando? Ves, como siempre, es necesario un sujeto en una locución francesa. Lo dicho, quitamos la E, ponemos la tilde, cuando una palabra siguiente empieza por una vocal, o por una H, también con una H, pero no cualquier tipo de H, no, una H muda. Así que eso te serviría, yo creo, ver películas o series en francés, ponerte, sé, o subtítulos o tal, aunque sea mientras estás haciendo la comida, la limpieza, pones una lavadora y tienes la serie o la película ahí. Y te animo a que veas otras clases de otras personas para que tengas así varios sonidos, varios tipos de acentos y no te centres únicamente en el mío, vamos. Bueno, te voy a dar unos ejemplos ahora para que vayas trabajando la mente y para que vayas viendo también la diferencia entre singular y plural. Y en todo caso te voy a poner las frases aquí en grande. Así que vamos con eso. Jacques et Laurent, estos son nombres, Jacques et Laurent, Jacques et Laurent se coutoient depuis l'enfance. Es decir, que Jacobo y Lorenzo son amigos desde la infancia. Il, il, porque son dos hombres, dos hombres. Il se connaisse bien, il se connaisse bien, ellos se conocen bien. Pourriez-vous m'expliquer, podría usted explicarme o podríais ustedes explicarme, puede valer para los dos. Quelles sont mes fautes, s'il vous plaît ? Quelles sont mes fautes, s'il vous plaît ? Pues deducimos a través de esta frase que está hablando con una persona o mayor, o que tiene más grado que él, o a quien le tiene, pues por educación, le tiene un cierto respeto. Y fíjate que en francés somos muy, muy respetuosos. Siempre decimos por favor, me podría, por favor... Yuki est mon chien. Yuki es mi perro. Por lo tanto, cómo hablaríamos de él, masculino, y singular. Muy bien. Il. Il m'attend chaque soir devant la porte. Yuki es mon chien. Yuki es mi perro. Il m'attend, elle m'espera, chaque soir, cada noche, chaque soir, devant la porte. Devant la porte, delante de la puerta. Le réfrigérateur est vide. Nous allons devoir faire les courses rapidement. Le réfrigérateur est vide. El frigo, la nevera está vacía. Nos allons devoir, nosotros vamos a tener que, faire les courses rapidement. Faire les courses rapidement. Hacer las compras rapidement. C'est moi qui viendrai te chercher demain. C'est moi, ce yo, qui viendrai te chercher demain. Quien viendrai, je viendrai, je viendrai en voiture. Yo vendrai en coche. Je viendrai en voiture. Yo vendrai en coche. Esquisez-moi, monsieur. Perdone, mes señores. Esquisez-moi, monsieur. Mais, pero, Luc et moi, Lucas et moi, nous ne, nous, nosotros, nous ne comprendemos, nous ne comprenons pas cette leçon. Nosotros no comprendemos esta leçon. Que también podría decirte en vez de, nous ne comprenons pas cette leçon, on ne comprends pas. Ces deux jumelles sont inséparables. Ces deux jumelles, ces deux, acuérdate que lo vimos en el vídeo de los números. Has podido percibirlo, el 2. Ces deux jumelles, estas dos gemelas, son inséparables. Elles se ressemblent tellement, ellas se parecen tanto, qu'il est difficile, qu'il est difficile de les différencier. Il est difficile de les différencier. Que es muy difícil de différenciarlas. Demain, nous partons en vacances. Demain, nous partons en vacances. Mañana, nosotros partimos de vacaciones. Les bagages sont-ils pris? Les bagages sont-ils pris? Es decir, las maletas están listas. Que esperas-tu, comme avenir, en refusant de travailler? Que esperas-tu, que esperas-tu, comme avenir, como futuro, en refusant de travailler? Rehuyendo de trabajar. Magali, dué en musique. Mafalda es ducha en música. Tiene un don para eso. Está dotada. Magali est dué en musique. L'année prochaine, el año que viene, l'année prochaine, elle rentrera au conservatoire. L'année prochaine, elle rentrera au conservatoire. Nada más. Esto es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad. Que os parezca bien la idea de ir pronombre por pronombre, categoría por categoría, ¿verdad? Para no liarnos. De todos modos, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Yo luego siempre los leo, siempre los contesto. Antes de despedirme, os tengo que pedir que os suscribáis al canal aquí abajo si no lo habéis hecho ya. Si no estáis suscritos, que compartáis este vídeo si os están gustando estas clases de francés y pensáis que pueden gustar a más personas. Y mientras nos vemos en el siguiente vídeo, me podéis acompañar en mis redes sociales que son estas de aquí, Facebook e Instagram. Creo que ya lo he dicho todo por hoy, así que os mando un beso enorme. Je vous fais un gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Chau.